A las cuatro y media de la tarde arrancaba en la Catedral del Congreso Parroquia Nueva Evangelización organizado por el Arzobispado de Valencia a través de la Vicaría de Evangelización. La apertura ha sido presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien ha asegurado que es un momento excepcional para ver qué es lo que el Señor quiere en nuestras comunidades cristianas. Este tiempo que vamos a estar aquí es un momento excepcional de gracia y de amor del Señor que nos está invitando a abrir nuestro corazón y nuestra vida a la acción del Espíritu Santo para ver qué es lo que el Señor quiere que en nuestras comunidades cristianas, que en nuestras parroquias sean elementos sustantivos, ejes estructuradores, tareas esenciales de nuestra comunidad en estos momentos históricos que estamos viviendo. Más de 1.600 personas abarrotaban la Catedral dispuestas a profundizar y aprender sobre el papel de las parroquias en esta sociedad. Primero acogiendo la invitación del Señor Arzobispo en un momento importante de la vida, la sociedad y del papel tan importante que tiene la Iglesia en esta generación. Y pensamos que es un momento de vivir la comunión entre toda la diócesis, tanto el clero como las personas seglares formando parte de la Iglesia. La idea de venir al Congreso, sobre todo en nuestro caso, era conocer de primera mano toda esta idea de parroquia y nueva organización que era exactamente lo que se pretendía y al mismo tiempo conocer la respuesta, ver la inquietud del resto de la diócesis y ver cómo se respondía y hemos visto que está la catedral llena, había mucha gente y la verdad es que nos ha gustado. Tras la apertura del Congreso, Monseñor Luis Solé, obispo de Trujillo de Honduras, ha pronunciado la primera ponencia sobre la parroquia hogar de la comunión eclesial. A continuación han tenido lugar las experiencias en torno a la caridad, las nuevas tecnologías, acción católica y juniors, entre otras. Sí, me da una buena impresión y un mensaje, que los cristianos tienen que ir al carrer, al carrer y armar lío, 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 que nos se venga y que nos se senga y que estén muy unidos. Las sesiones del Congreso pueden seguirse en directo en Internet a través de las páginas web del Arzobispado y de la Vicaría de Evangelización. Gracias por ver el video.